El mandatario de los barranqueños por su parte recalcó la importancia de este reconocimiento al Gremio Verde, quienes con su compromiso por la ciudad y región han logrado minimizar la delincuencia. Hoy Barranca Bermeja es una ciudad más segura, 40% ha disminuido los delitos en Barranca Bermeja y se debe principalmente al ejercicio de la legalidad a través de nuestra Policía Nacional. Desde la Administración Distrital y del Coronel Gustavo Adolfo se han registrado un considerable reconocimiento a este equipo de trabajo por su frecuente labor. Hoy con el liderazgo del Coronel Martínez Bustos, Barranca Bermeja es una ciudad más segura y él ha reconocido hoy a su equipo de trabajo, a sus patrulleros, a sus policías, toda la labor que vienen haciendo. Por eso hoy los felicitamos a todos ellos, hemos reconocido y exaltado su labor y continuamos trabajando de la mano junto a nuestra Policía Nacional. Con orgullo y disciplina estos policías portan su uniforme para el bienestar de la ciudad y región.